Hola que tal suscriptores, bienvenidos a un nuevo video y toca regatear con Kaka, Tot, Gerard, SBC y también a Lampar SBC, los de fin de un aire Nos vamos a enfrentar a este equipo, vamos a ver si podemos conseguir meter ahí un gol de estos hermoso con alguno de los tres, así que venga, vamos allá Uy Kaka, vamos a probar un long shot Ojo, sombrero, otro Madre mía, triple sombrero, vamos Gerard desde ahí Oye, pues no iba tan mal La sala Gerard, vamos, a Lampar, perdón Oh, que bonito, vamos Maselina He querido hacerlo demasiado bonito, tío, me cago en la... Le voy a pegar con Gerard a ver si me demos un golazo de falta, no, estaría bien hermoso Que buena Lampar, de verdad, me encanta Lampar, eh Oh, que buena Mételo Ostia, que mal, le he pegado, por favor Vamos Kaka Golazo No, tío Vamos Kaka Tío, vaya paradón Vamos Levántala, coño Ay, que penalti, o sea, en serio Iba a hacer un sombrero, pero claro, si no te dejan, pues como que no puedes hacer un buen sombrerico, la verdad Pues bueno, vamos a fallar un penalti, no, como siempre Venga, lo vamos a tirar con Gerard, que es al que le han hecho el penalti, básicamente Mételo Pues nada Uy, se la comió, eh Vale Vale, vamos Kaka Vamos Kaka, mételo Ay, Dios, se le suena tirando, ay, la madre que lo parió, míralo, se ha roto el pie ahí Vale Ah, Kaka, vamos No me lo puedo creer Es que es increíble, tío, pero qué pasa con estos tres jugadores, tío No puedo meter un gol, está prohibido, es ilegal Me van a banear la cuenta si meto un gol o algo Pues nada, vamos a jugar otro partido, a ver si hay más suerte Ay, Dios, vaya equipo, más la vendetable Vamos Kaka Madre mía, Gerard Venga ya, pero como saca eso, tío Vamos a ver Gerard Vamos a pegarle Yo de verdad, tío, es que no puedo meter un gol, es imposible Qué buena Kaka, por favor Vámonos, qué bonito Estoy gafado, chicos No puedo meter un gol, no puedo meter un gol con esta gente De verdad, no puedo, es imposible No sé qué le pasa a esto, de verdad Bueno, la chetada que me lleva el rival, chaval Pero qué es esto Qué buena Kaka, mételo El bote Madre mía la regalada, por favor Vamos Vamos Kaka Vamos Kaka Imposible, de verdad Es que es imposible emitir un maldito gol No, qué buena Vamos Kaka Vamos Kaka Vale, vamos allá Hay que meter un golazo allá Qué buena Vamos Kaka Sí, sí, sí Ole, se la comió Ahí la he liado un poco, creo Vamos Kaka Ya estamos otra vez De verdad ¿En serio? Oh, vamos De verdad, no puedo meter un gol No puedo meter un gol con esta gente De verdad, no puedo No puedo Es que no hay manera, de verdad Es que no hay manera Y se pierde Ay, la hostia Va al equipo normal de italianos A ver si en este partido tengo suerte Ya, de verdad Me estoy cansando De no meter un gol Vamos Gerard Steven Aleluya Aleluya Un gol Por fin Ya está Golazo con Gerard Madre mía Mira que me ha costado Meter un maldito gol con esta gente Gran gol de Gerard No pensaba que le iba a meter Porque no sé Falló todo con esta gente Pues nada Golazo de falda con Steven Gerard Vamos Vamos Un long shot Joder Oye De verdad Ya está ¿No? Vamos Vale Gol con Lampard Madre mía Me queda meter un gol con Kaká Pero lo veo jodido Como Tal y como están las cosas Está complicado Que bien Que bien Que bien Vamos Vamos Kaká Mételo ahora sí Nada Es que Es que Kaká No sé No quiere meter gol No quiere meter gol Chicos No puedo hacer nada Un caño Y entre tres Ha intentado Kaká Kaká Horrible No he conseguido meter un gol Pero bueno No llevamos un gol con Gerard Y con Lampard Espero que os haya gustado El video Dejad ahí un buen like Decidme si habéis probado Alguno de estos tres jugadores Y a ver que os parecen Espero que os haya gustado Yo me despido Me voy Adiós Es Dani FIFA Para mí Para ti Para el que se hace un skin De lo más difícil Como Cici Regateando hasta primera O hasta ser pichichi Porque tengo más Sin a mitad Que el Manchester City Aunque viva en Jaén Aquí decimos hermoso Trambólico en el área Soy un chico peligroso Que no falla Que se pega a buenos vicios Podéis llamarme Dani Estaré a vuestro servicio Adiós